El día de hoy vamos a confeccionar un conjunto precioso para niñas y vamos a utilizar tela en algodón rígida Es un estampado muy bonito, vamos a guiarnos del patrón, cortamos la tela exactamente igual que el patrón Esta es la parte de la falda, también tenemos por acá la parte delantera de la falda Vamos a cortar dos franjas y a una de ellas le vamos a realizar un corte curvo de esquina a esquina Como detalle para la parte delantera y le vamos a colocar unos faralados acá Por acá tenemos las franjas para los faralados Son tres, uno para la parte trasera, uno para la parte delantera y uno para la parte de la tapa o el detalle en la parte delantera Para el top tenemos un rectángulo, acá lo tenemos, es una tela unicolor muy bonita combinando con el estampado de la falda También tenemos los faralados para los tirantes, son unos vuelos que le vamos a colocar y acá tenemos también los tirantes Ahora sí vamos a poner manos a la obra, al final del video vamos a visualizar el patrón con detalles Vamos a iniciar con la parte de la tapa, este es un detalle que va en la parte delantera Acá tenemos la franja, esta franja vamos a realizarle primeramente costura con overlock por todo el borde Y en la parte superior vamos a realizar una puntada alta para alar el hilo y obtener ruches así como lo hemos hecho anteriormente Y luego fijarlo en la tapa Este mismo procedimiento lo vamos a realizar con la parte delantera que es esta También le vamos a colocar este faralado, acá tenemos la franja, el mismo procedimiento con la parte superior Este mismo procedimiento lo vamos a realizar con la parte trasera, la tapa o la parte trasera Acá tenemos la franja, realizamos overlock y puntada alta Muy bien, tenemos acá las franjas, las piezas ya preparadas Realizamos overlock en los ruedos, realizamos puntada alta en la parte superior, halamos el hilo al tamaño deseado El tamaño que requerimos es este, tanto para la parte trasera y ambas partes delanteras Ahora sí, para fijarlo lo vamos a hacer de esta manera Vamos a colocarlo así, de cara Desde esta parte vamos a ir realizando costura recta Encaramos las partes principales Realizamos costura recta por todo el borde, en la curva Luego de realizar costura recta realizaremos un overlock Este mismo procedimiento, para fijar este faralado lo vamos a realizar con la parte delantera Que la tenemos por acá De cara a partes principales, costura recta y overlock También vamos a realizar este mismo procedimiento con la parte trasera Hemos realizado las costuras, fíjense que belleza, que lindura Acá las tenemos, las tres piezas Realizamos costura recta en ambas partes y overlock Ahora vamos a realizarle un pespunte Este pespunte va a ser para doblar esta pestañita hacia arriba Y realizar costura recta También de este lado, parte delantera y en la tapa acá Luego de realizar ese pespunte Vamos a acomodar bien derechita esta parte así Y vamos a colocarle una franja como refuerzo Esta franja mide 3 centímetros de ancho Y vamos a encarar estas partes principales así Para realizar una costura recta por acá En la parte del ruedo overlock También en la parte trasera Vamos a realizar overlock Hemos realizado la costura Realizamos el pespunte por acá Doblando esta pestañita hacia arriba Realizamos pespunte también en esta parte Al igual que en la parte trasera Luego de realizarlo Realizamos la costura de esta pestaña así Con overlock en el orillo Así Doblamos esta pestañita hacia abajo Podemos realizarle overlock o no En esta ocasión no le realizamos Doblamos esta pestaña para realizarle un pespunte también Así Por acá Vamos a doblarla hacia arriba Luego de realizar esa costura Acá en la parte trasera Vamos a realizar un doblez Este doblez Nos va a funcionar Para colocar un elástico por allí Vamos a realizar esa costura Por acá Acá tenemos el elástico Mide 2 centímetros de ancho Y 23 centímetros de largo Vamos a doblar aproximadamente 2.5 centímetros Para luego introducir ese elástico Para abrazarlo Doblamos 2.5 y realizamos costura Y realizamos el pespunte del otro lado Lista las costuras Acá está Este doblez 2.5 centímetros de ancho Y costura recta Esto es parte trasera En la parte delantera Doblamos esta pestañita Hacia arriba Y realizamos un pespunte Para luego doblar completamente esta franja Y nos quede con un bonito acabado Ahora sí Vamos a introducir el elástico Por el canal que dejamos Recuerden el elástico Mide 2.5 centímetros Mide 2 centímetros Y el espacio que dejamos Fue de 2.5 centímetros Vamos a colocarle un imperdible En la punta Y vamos a deslizar Poco a poco este elástico Hasta llegar Al otro extremo Para esta falda Recuerden que estamos utilizando Tela en algodón Es rígida Llegamos a este extremo Fíjense Que lindura de ruche Queda bien ajustadita Este elástico Acá la tenemos Sostenida Con un alfiler Para que no se vaya a soltar Vamos a encarar Estas partes principales Extremo a extremo Así Y vamos a realizar Colocando juntas Las costuras Costura recta Y overlock Hasta acá Abrazando Esta parte trasera Con la pestaña De la parte delantera Abrazamos Y pasamos costura Por acá Del otro lado También Muy bien Hemos realizado Las costuras Fíjense Que belleza Que falda Más preciosa Hemos realizado Acá la tenemos En la parte superior Fíjense Lo abrazamos así Hacia la parte trasera Desdoblamos Fíjense Que bonito acabado Nos queda Acá la tenemos Así Esta pestañita Vamos a doblarla Hacia adentro Y vamos a realizar Un pespunte Por acá Para que no se vaya A voltear Vamos a realizar Una costura recta Por acá Y acá En esta esquina Vamos a colocarle Un detalle Con la misma tela Realizamos una pequeña franja Y realizamos un lacito Para colocarlo acá Bellísima Es espectacular Esta falda Y fíjense Que en pocos pasos El paso siguiente Es la parte superior El top Acá tenemos Esta franja Unicolor Combinando Por supuesto Con el estampado De la falda Las medidas Se encuentran En el patrón Vamos a realizar Costura en overlock Por todo el contorno Luego de realizar Costura en overlock Vamos a colocar Hilo elástico En la bobina En la parte del carrete O canilla De la máquina Por todo el contorno Por este carrete Vamos a Colocarle O a enrollar El hilo elástico Sin apretar En la parte superior Colocaremos Hilo normal El convencional Luego de realizarle Overlock Vamos a realizarlo Acá lo tenemos Ya listo Luego de realizarle El overlock Acá lo tenemos Por todo el contorno Vamos a trabajar Ahora sí Con el hilo elástico Con los ruches Vamos a bajar Dos centímetros Y a partir de allí Vamos a realizar Costura recta Con un centímetro De separación Al llegar a la parte final Dejamos dos centímetros Recuerden Que en la parte interna Va El hilo elástico Lista la costura Acá lo tenemos Súper lindo Bonito Acabado Dejamos un centímetro De separación Y dos centímetros En la parte final Y superior Este es el top Con un ajuste suave Y muy bonito Vamos a unir Los extremos Así Con una costura Recta Luego de realizar Esta costura Vamos a colocar Los tirantes Ya los faralados Las medidas Se encuentran En el patrón Les realizamos Por el ruedo El overlock Ahora Vamos a colocar Una puntada alta Para alar el hilo Y obtener unos ruches Lista la costura Fíjense Que belleza Que lindura De ruches Con una costura Alta La más alta De la máquina La más Separada Alamos el hilo Y obtuvimos Estos ruches Acá tenemos Los tirantes Vamos a colocar De esta manera Encaramos Partes principales Y a partir De allí Vamos a dejar Un espacio Para realizar Costura recta También del otro lado Vamos a dejar Dos centímetros De cada lado Antes de colocar Estos Faralados Para Parte principal Hacia adentro Muy bien Hemos realizado Costura Recta Muy bien Ahora Vamos a abrazar Doblando Un centímetro Abrazamos Y pasamos Costura recta Muy bien Acá tenemos El top Vamos a colocar Los tirantes Vamos a ubicar La cuarta parte Para colocarlos Luego de abrazarlo Realizamos Costura recta Por acá Y por acá También del otro lado Realizamos Esos pespuntes Ahora Vamos a ubicar La cuarta parte Para colocarlos De cada lado Por acá Y por acá Muy bien Hemos realizado La costura recta De esta manera Fijamos Los tirantes Ubicando La mitad De la mitad Para fijarlos Acá lo tenemos Súper lindo Estira Es súper suave Este precioso Conjunto Es para niñas De 5 a 6 años Acá tenemos El top Y por acá Tenemos la falda Es un conjunto Muy bonito Ahora La explicación Paso a paso Del patrón Acá tenemos El patrón De este precioso Diseño Y lo vamos A realizar De esta manera Vamos a ubicar Un pliego de papel En el cual Vamos a trazar Los márgenes Línea vertical Y línea horizontal Colocamos Un punto De partida De este punto Vamos a medir 14.5 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá De este punto Vamos a medir 5 centímetros Más Y va a ser Un aumento Para la parte Trasera Colocamos Un punto Vamos a bajar 22 centímetros Colocando un punto Hacia adentro Medimos 17 centímetros Trazamos Línea recta Y un punto Luego Este punto Lo vamos a unir Con este Que tenemos Por acá Para la parte Delantera Y le colocamos El centímetro Para la costura En laterales Y parte inferior Luego Vamos a realizar Un aumento De 2 centímetros Y unimos Con el aumento En la parte superior Vamos a subir 2 centímetros Y colocamos Centímetros Para la costura Para la parte Trasera Va al doble De la tela Por acá Para ambas partes Esta es la parte Delantera Vamos a cortar 2 Para la tapa Y la parte Delantera Y la parte Trasera Vamos a cortar 3 faranjas De 50 Por 6 centímetros Cada uno Para los faralados De la falda Vamos a colocarle Un elástico En el tutorial Se encuentra La medida Para el top Vamos a cortar Un rectángulo De 80 Por 18 Centímetros Vamos a cortar Unos tirantes De 22 Por 6 Centímetros Dos franjas Y unos faralados O unos vuelos De 7 Por 30 Centímetros Cada uno Muy bien De esta manera Podemos realizar Este precioso Diseño Para niñas